La señal se está cayendo y hay algo que tengo que decirle al pueblo, pero si la señal se da mucho, lo que voy a hacer esta noche pues hablaré y le diré al pueblo, gloria a Dios lo que tengo que decirle, gloria al que vive por los siglos. Y vamos a pedirle al Señor que cada día Él se glorifique en cada una de nuestras vidas y que sea el Señor obrando y haciendo lo que Él tenga que hacer con cada uno de nosotros. Pero en esta preciosa tarde saludo al pueblo del Señor, saludo a todo aquel que esté escuchando, a todo aquel que esté en sintonía, no había podido entrar ya que no estaba, gloria a Dios, en mi hogar y por acá pues muchas veces cuando estamos haciendo el hotel pues no entro. Gloria a Dios, aleluya. Repito nuevamente, amados hermanos, si de momento se va la emisora del aire y usted ve que se va todo, pues tenga paciencia, gloria a Dios, ya que estamos manejando de vuelta a la casa, gloria a Dios. Y está lluvioso y está lluvioso y está el tiempo un poquito malo, pero aquí estamos adorando al que vive por los siglos y para siempre. No hay nada imposible para nuestro Dios, siempre lo adoramos, siempre le glorificamos. Gloria a Dios, aleluya. Y en esta tarde pues le quiero decir al pueblo que estamos en victoria con Cristo Jesús. Siempre, amados hermanos, tenemos que declarar victoria, aunque sea lo contrario, nunca declares derrota, nunca te declaras que estás derrotado, gloria a Dios porque eso es lo que quiere oír al enemigo. Que tú estás derrotado, que tú estás triste, que estás desanimado, que estás desamparado. Pero déjame decirte, amados hermanos, que cuando tú comienzas a confesar victoria en Cristo Jesús, déjame decirte que el Señor toma dominio y el Señor se glorifica en medio de las adversidades. Solamente pongámonos en las manos del Señor y así veremos, amados hermanos, lo que el Señor va a hacer. Estamos viviendo el último tiempo, Cristo viene pronto. Y en tanto que Cristo viene, mira tú y yo tenemos que madrugar a buscar la presencia y el rostro de aquel que nos ha llamado y nos ha tomado por soldados. No es tiempo de desmayar, sino que es tiempo de seguir hacia adelante. Y le damos las gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Porque nuestro Dios es lindo, nuestro Dios es grande. Y acuérdate que Cristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. La gloria a Dios, aleluya, que vive y reina por los siglos de los siglos en nuestros corazones, el Dios que tú y yo le servimos. Ese es el que vive y reina en tu corazón y en mi corazón, gloria a Dios. Y no podemos desmayar, amados hermanos. Sabe que el enemigo quiere que tú desmayes, el enemigo quiere que tú sueltes, el enemigo quiere que tú te desvíes. Pero déjame decirte que no es tiempo de desviarse, es tiempo de mantenerse parado firme. Y si el enemigo te está haciendo la guerra, mira, cántale, alabanzas al que vive por los siglos. No dejes que el enemigo te vea triste, te vea congojado, no dejes que el enemigo te vea tribulado, no. Que el enemigo te vea con gozo, ¿sabe para qué? Para que el enemigo sepa que el Dios que tú tienes es un Dios de poder. Que en medio de la prueba, que en medio de la lucha, Él te da victoria. Que en medio de la adversidad, tú estás en victoria. Que en medio del problema, tú tienes a alguien que te ayuda, que te sostiene. Aunque todos te abandonen, aunque todos te dejen, acuérdate que hay uno que no te deja y no te desampara. Y ese se llama el Cristo de la gloria, gloria al que vive para siempre. Y por eso, amados hermanos, le damos las gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Porque nuestro Dios es grande. Y nuestro Dios es poderoso y nuestro Dios es maravilloso. Y por eso, mira, tenemos que seguir hacia adelante. Gloria a Dios, porque hay una victoria prometida. Déjame decirte, amados hermanos, que dos mil años atrás, más de dos mil años, el Cristo de la gloria te dio la victoria en la cruz del Calvario. Ahí Él nos entregó la victoria en nuestras manos. Por eso, mira, el enemigo está pisado, ¿sabe cómo? Bajo la planta de los pies del Maestro. Ahí es donde el enemigo está pisado. Tú y yo no lo podemos pisar, ¿sabe por qué? Porque si tú y yo lo pisamos, Él nos levanta el pie, gloria a Dios, aleluya, y nos vence a nosotros, gloria a Dios, aleluya. Y quiero decirle, amados hermanos, al pueblo del Señor, en esta preciosa noche que en la madrugada me acosté a dormir, gloria a Dios, aleluya. Y mientras estaba durmiendo, gloria a Dios, me desperté en el momento, porque oía la alabanza esa que dice, si quieres queja, la queja te daremos, gloria a Dios, aleluya. Y mientras oía esa alabanza que sonaba en mis oídos, oí la voz del Señor, amados hermanos, que comenzó a hablarme, gloria a Dios, aleluya. Y quizás alguna de estas cosas que voy a decir, pues ya el Señor las ha dicho, pues sabe una cosa, el Señor lo que hace es dando un recordatorio, amados hermanos, para que no te olvides de lo que el Señor ha dicho, de lo que el Señor ha hablado, y que la iglesia, amados hermanos, se mantengan, gloria a Dios, aleluya, exclamando al Señor. Se mantengan, amados hermanos, buscando el rostro del Señor. Acuérdate que la iglesia del Señor es la que puede hacer la diferencia, gloria a Dios, aleluya. Porque es importante, amados hermanos, que el pueblo del Señor sepa, gloria a Dios esto, porque la iglesia cuando clama, hace la diferencia. Acuérdate de eso. Por eso es que el Señor avisa, amados hermanos. Hay gente que se enojan, pero por qué Dios tiene que estar hablando lo mismo, si ya él lo dijo. ¿Sabe por qué él lo dice, amados hermanos? Porque muchas veces a nosotros se nos olvida. No se lo hizo llevar a Dios a Josué, gloria a Dios. Cuando le dijo, esfuérzate y se valiente, no tema ni desmaye. Y volvíselo a repetir a por qué, amados hermanos, nosotros como seres humanos, las cosas que muchas veces el Dios del Cielo nos habla, si no las anotamos en un canto de papel, se nos olvida. ¿Por qué, amados hermanos? Porque somos humanos, gloria a Dios, aleluya. Y en esta preciosa noche, tarde, perdón, quiero decirle al pueblo de la que está madrugada, pues esto era lo que el Señor me daba para el pueblo del Señor. Y el pueblo del Señor es el que puede hacer la diferencia en este mundo. ¿Cómo? Con el clamor, con la oración, con la intercesión, con la búsqueda. Gloria a Dios, aleluya. Porque cuando el pueblo busca a Dios, amados hermanos, mira, el Dios del Cielo, aleluya, escucha el clamor de su pueblo. Gloria a Dios. Y mientras oía esa alabanza, amados hermanos, primeramente oía la melodía de la alabanza. Gloria a Dios. Y esa melodía la tuvieron tocando por mucho tiempo. Y me decía el Señor, dile a la iglesia, dile a mi pueblo, que se avecinan muchos acontecimientos feos. Dios está ahí por vencer, amados hermanos. No puede ser a fines de este mes, como puede ser a principios de junio, como puede ser en julio. Aleluya. Pero el Señor me decía, dile al pueblo, que Dios está bien cerca. Más cerca de lo que muchos se imaginan. Gloria a Dios. Dile a mi pueblo que contemple los cielos. Que contemple la naturaleza. Porque la naturaleza está triste. La naturaleza sabe lo que viene. Y es el que vive por los siglos. Y esto me lo daba el Señor mientras yo oía esas melodías. Y me decía el Señor, en medio de estas cosas que vienen, van a haber acontecimientos tan feos, amados hermanos, que van a desaparecer iglesias con sus miembros completamente. Van a desaparecer de los lugares donde estén. Van a desaparecer hogares cristianos. Gloria a Dios porque lo que se avecina, amados hermanos, es grande y es fuerte. Gloria a Dios. Aleluya. Pero yo le digo al pueblo en esta tarde, mientras el Señor me decía esto, amados hermanos, yo oía que esa voz gemía, la voz del Señor gemía. Gloria a Dios. Aleluya. Con dolor inmenso. Con un dolor intenso. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque muchas de estas iglesias que van a desaparecer, muchos de estos hogares cristianos que van a desaparecer, no todos están preparados. No todos, amados hermanos, están como tienen que estar en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Y hay que orar, amados hermanos, para que el Señor se glorifique en medio del pueblo y que el Señor sea obrando y haciendo como Él quiera. Gloria a Dios. Aleluya. Me decía el Señor, gloria a Dios, estados van a ser destruidos. Gloria a Dios. Estados van a ser destruidos. Gloria al que vive por los siglos. Países van a ser devastados. El Señor quiere la iglesia que doble la oración. Que la iglesia, amados hermanos, doble la oración. Doble el ayuno. Doble la vigilia. Doble la búsqueda del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que si orabas una hora, comiences a tratar de orar tan siquiera hora y media o dos. Que si ayunabas hasta el mediodía, trates de ayunar un poco más. Gloria a Dios. Aleluya. Porque el enemigo, amados hermanos, en medio de estas circunstancias, se va a tratar de aprovechar de la iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Y te voy a decir más. Mientras el Señor me hablaba de estos acontecimientos que iban a suceder, que van a acontecer, amados hermanos. Me decía, mira, y dile a la iglesia que lo que viene por el mal ya está bien cerca. Lo que viene por el mal, por debajo del mal, ya está bien cerca. Y pronto van a ver lo que va a acontecer con el agua. Lo que el agua va a hacer sobre la faz de la tierra. Gloria al que vive por los siglos. Todo esto, amados hermanos, tuve que anotarlo porque si no lo anoto, no me hubiera acordado de esto que el Señor me dio anoche. Bueno, esta madrugada, porque eran casi las cuatro de la madrugada. Gloria a Dios. Aleluya. Otra de las cosas que me decía el Señor, la guerra grande, amados hermanos, está por desatarse en el mundo espiritual contra la iglesia. Lo que está aconteciendo ahora no es nada, nada para lo que va a acontecer. Si ahora hay lucha, si ahora hay batalla, si ahora, amados hermanos, muchos en la iglesia no pueden. Si ahora muchos no pueden orar, si ahora muchos no pueden buscar a Dios, si ahora muchos, amados hermanos, no pueden, gloria a Dios, aleluya, ayunar, vigilar, con esta guerra espiritual que se va a desatar, amados hermanos, entonces van a poder menos. Por eso Dios está dando aviso, aleluya, a tiempo. Y hazme decirte que cuando el Señor me decía esto, de esta guerra espiritual que iba a haber, amén. Cuando el Señor me hablaba de esta guerra grande espiritual que iba a haber, ahí comencé a oír la letra del himno. Y lo único que yo oía era que decía la voz, si quieres guerra, la guerra te daremos. Si quieres guerra, la guerra te daremos. Y esa vez seguía repitiendo esa parte. Si quieres guerra, la guerra te daremos. ¿Y sabe quién tiene que decir eso? Tú y yo, amados hermanos, como iglesia. Tú y yo, amados hermanos, que tenemos que pararnos en la brecha. Y hazme decirte que lo más triste, lo más terrible, amados hermanos, de esto que el Señor me estaba hablando, mientras él me lo hablaba, yo me veía en medio de todas estas cosas. Gloria a Dios. Y decía, Señor, ¿por qué yo me veo en medio de todas estas cosas? Y el Señor me decía, para que tú sepas lo que la gente va a sentir cuando vengan estos acontecimientos. Gloria a Dios. Cuando vi que una iglesia fue bajada, amados hermanos, yo me encontraba como si estuviera en medio de esa iglesia. Y yo lo que oí era grito, y de momento como que yo me asfixié, y de momento el Señor me decía, eso es lo que va a acontecer con esa gente que vayan desapareciendo. Por eso, amados hermanos, mira, sabe una cosa, hay muchos que no creen en ungir los apartamentos, en ungir las casas. Hoy en día enseñan que eso no es necesario. Pero yo te voy a decir una cosa, amados hermanos, prepara una botella de aceite, y mete el ayuno y oración, y unge tu hogar, y unge los alrededores de tu hogar, y unge la puerta y las ventanas de tu casa, amados hermanos, porque cuando esto se desate, solamente la presencia de Dios, como cuando pasó la muerte, amados hermanos, de los primogénitos por Egipto, el pueblo de Israel, amados hermanos, no sufrió daño. ¿Sabe por qué? Porque pusieron la marca de sangre en los vinteres de la puerta. Y si tú no es tu hogar, amados hermanos, la misericordia de Dios puede alcanzar tu hogar, y Dios te da misericordia. Acuérdate que muchos, en medio de estos acontecimientos, Iglesia de Dios va a partir. Gloria a Dios, porque ha llegado el momento y se ha cumplido los días de mucho, y ese es el día que está señalado quizás de que van a morir, y no importa lo que clamemos, cuando se llegue el momento que el Señor dijo, hasta aquí tú vas a durar, hasta ahí tú llegas. Amados hermanos, pero vamos a prepararnos, especialmente para esta guerra espiritual, que eso va a ser horrible, amados hermanos, eso va a ser feo. Gloria a Dios, aleluya. Y yo te digo a ti una cosa en esta tarde, cuando tú te sientas débil, cuando tú te sientas triste, cuando tú te sientas evacuado, cuando tú te sientas entre la espada y la pared, cuando tú te sientas que ya no puede más, amados hermanos, no salgas huyendo, mete la oración, levanta tus manos al cielo, y comienza a clamar, y comienza a implorar la misericordia del Dios del cielo, aleluya, comienza a implorar el favor de Dios, para que tú veas, amados hermanos, que cuando el pueblo clama, que cuando el pueblo oye, mira, nuestro Dios escucha, nuestro Dios oye, amados hermanos, y son momentos terribles que van a venir, yo veía cuando esas iglesias se iban enteras, veía cuando el agua arrancaba, las casas de raíz, aleluya, les sacaba los cimientos, veía cuando las iglesias iban en medio del agua, y de momento se hundían, y desaparecían, y yo oía los gritos de los hermanos, oía gritos de niños, gloria a Dios, pero a seguir los oía, así se desaparecían, en medio del agua, y en medio de lo que estaban pasando en esos momentos, gloria al que vive por los siglos. Y el Señor me decía nuevamente, adviertele a la iglesia, y dile a la iglesia que se ponga en mis manos, gloria a Dios, aleluya. La guerra espiritual, amados hermanos, se tornará más fuerte, y el Señor quiere que su pueblo haga, amados hermanos, como dice, en segunda de crónica, capítulo 7, versículo 14, si se humillaron mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se arrepintieran de sus malos caminos, aleluya, y por ahí, amados hermanos, ya usted sabe lo que dice, porque no lo puedo leer de aquí, gloria a Dios, aleluya, no lo tengo escrito, gloria al que vive por los siglos, pero déjame decirte, amados hermanos, que el Señor lo que quiere es que el pueblo se humille, el Señor lo que quiere, amados hermanos, es que la iglesia se vaya delante del altar de Dios, mira con gemido, aleluya, en humillación, el Señor quiere que su pueblo se torne a Él, vuélvete a mí, pueblo mío, te dice el Señor en esta tarde, vuélvete a mí, y yo me volveré a vosotros, dice la palabra del Señor, y te dice el Señor en esta tarde, aleluya, solamente, amados hermanos, hay que estar metido en la presencia del Señor, los acontecimientos son grandes, miren estos días oraba, y sabe que me decía el Señor, si la iglesia aclama, aleluya, yo detengo por un poco de tiempo, desde el chip ese que van a poner, gloria a Dios, aleluya, porque todavía no es el tiempo, amados hermanos, aleluya, todavía falta un poquitito más de tiempo, y la iglesia muchas veces se le olvida, amados hermanos, que estos son acontecimientos, cosas que tienen que pasar, en medio del mundo, en medio de la iglesia, en medio del pueblo del Señor, aleluya, pero yo te digo en esta tarde, amados hermanos, que no desmayen el Señor, si se fue del aire, no te me vayas, amados hermanos, gloria a Dios, aleluya, y déjame decirte, para eso está la iglesia, la iglesia, amados hermanos, es la que hace, la diferencia en el mundo, la iglesia, amados hermanos, es la que hace, la diferencia, en medio, de este mundo, que estamos viviendo, en medio de este mundo, pecaminoso, la iglesia puede cambiar, todas las cosas, sabe como, con el clamor, con la oración, con la búsqueda, gloria al que vive, por los siglos, gloria a Dios, aleluya, alabanzas al que vive, por los siglos, pero déjame decirte, amados hermanos, la iglesia, que está sobre la faz, de la tierra, es el que hace, la diferencia, en medio de este mundo, gloria al que vive, por los siglos, la iglesia del Señor, amados hermanos, es la que puede hacer, la diferencia, en medio, aleluya, de todos estos, los acontecimientos, que van a ver, y solamente, amados hermanos, lo que tenemos que pedir, es la voluntad, de aquel que nos ha llamado, de aquel que nos ha tomado, por soldado, gloria a Dios, aleluya, porque tú eres lindo, porque tú eres grande, y hacedor de maravillas, dame decirte, pueblo de Dios, estamos viviendo el tiempo, que tenemos que acercarnos, a la presencia de Dios, estamos viviendo el tiempo, amados hermanos, que tenemos que acercarnos, ante el trono, de la gracia, dice el Señor, aleluya, que Él quiere que su pueblo avance, me decía, dile a mi pueblo que avance, gloria a Dios, que deseche, amados hermanos, todo aquello, que tiene que ver con el mundo, me decía el Señor, dile a la iglesia, que lo que tiene del mundo, dentro de mi casa, lo saque para afuera, que saque, todo aquello, gloria a Dios, aleluya, alabanzas al Señor, amén, el Señor me decía, dile a la iglesia, que si la iglesia aclama, gloria a Dios, aleluya, yo puedo detener eso, por un poco de tiempo, y yo se lo decía, a la iglesia que pastoreo, amados hermanos, si la iglesia aclama, se detiene un poco, ¿sabe por qué? porque todavía no es el tiempo, el tiempo, si se está acercando, gloria a Dios, aleluya, pero déjame decirte, como decía, hace un rato atrás, la iglesia del Señor, es la que hace, la diferencia, en este mundo, la iglesia del Señor, amados hermanos, para eso fue puesta en el mundo, para cambiar, y trastornar todo, con oración, con el clamor, con la búsqueda, gloria al que vive, por los siglos, y vamos a pedirle, a nuestro Dios, amados hermanos, que Él se glorifique, gloria a Dios, aleluya, y déjame decirte, amados hermanos, que el Señor, está dando aviso, aleluya, el Señor está haciendo, amados hermanos, lo que Él tiene que hacer, pero ¿sabe por qué? se está deteniendo un poco, porque no todos, no todos en la iglesia, están preparados, ¿sabe amados hermanos? si la trompeta suena, si suena la trompeta, en estos momentos, lo que se va a levantar, es una madada pequeña, la mayoría se pierde, como la arena del mar, ¿sabe por qué amados hermanos? porque muchos, dentro de la casa del Señor, están viviendo, en sus concupiscencias, en sus pecados, aleluya, muchos están viviendo, como vive el mundo, y me decía el Señor, dile a mi pueblo, que deseche todo esto, que deseche, en su corazón, lo que tiene que ver, con el mundo, que deseche de su corazón, lo que a mí no me agrada, que comiencen, decía diría a los pastores, que comiencen a sacar, aquellas cosas, que están permitiendo, del mundo, que a mí no me agrada, porque la iglesia, ya no se parece iglesia, ya la iglesia, no se parece a mí, la iglesia, está muy diferente, la iglesia ha cambiado, aleluya, la gloria, por lo que no es gloria, me decía el Señor, amado hermano, y hay que meterse nuevamente, en la derecha, hay que parar seguramente, amado hermano, donde el Señor quiere, que tú y yo nos paremos, aleluya, a buscar el rostro, y la presencia del Señor, los acontecimientos, que van a estar aconteciendo, son feos, son feos, amado hermano, yo no quiero volver a experimentar, lo que yo experimenté, en la madrugada, día noche, mientras el Señor, me hablara, pero sabe una cosa, es tiempo, de que tú le digas, al enemigo, si quieres guerra, la guerra, te vamos a dar, si tú quieres la guerra, mira vamos a guerrear, y sabe una cosa, mete oración, mete ayuno, sabe que me decía el Señor, mira tú, con José, aleluya, y los ministerios, y mi pueblo, cuando no me puedan dar ayuno, me decía el Señor, dile a mi pueblo, que me des retiros de oración, aleluya, que durante esos retiros de oración, no coman tanto, sino que me den, más oración, porque el enemigo, está tocando muchos cuerpos, está tocando muchos estómagos, para que no puedan levantar ayuno, para que no puedan levantar, el clamor, como tienen que levantarlo, gloria a Dios, pero me decía, dile a mi pueblo, que me dé, retiros de oración, que me dé retiros en clamor, aleluya, que yo los voy a recibir, como si fueran, un ayuno, porque el pueblo, tiene que estar preparado, el pueblo tiene que estar listo, para la guerra, el pueblo tiene que estar listo, para la batalla, amado hermano, aleluya, no es tiempo de estar con los brazos cruzados, no es tiempo de estarnos quejando, no es tiempo de estar, amado hermano, como no tenemos que estar, no, amado hermano, el tiempo es, de ponernos en las manos del Señor, como el Señor quiere que nos pongamos, aleluya, esto es acontecimiento, esto es bíblico, amado hermano, la palabra del Señor, se está cumpliendo, la palabra del Señor, amado hermano, se está cumpliendo, al pie de la letra, gloria al que vive por los siglos, gloria al que vive por los siglos, y para siempre, que bendiga al pueblo, si no el métrico, que está en sintonía, que bendiga a los pastores, y Dios bendiga, gloria a Dios, aleluya, a aquellos hermanos, aleluya, que están, en esta tarde en sintonía, gloria a Dios, aleluya, mira amado hermano, si estás enojado con tu hermana, si estás enojado con tu hermano, si hay pleitos, si hay contienda, mira humíllate, delante de la presencia de Dios, aleluya, déjame decirte amado hermano, una de las cosas que Dios quiere, en medio de estos acontecimientos, aleluya, es que el pueblo se humille, es que el pueblo amado hermano, se mete en la presencia de Dios, vamos a olvidarnos, de los pleitos y las contiendas, sabe por qué amado hermano, no se sabe si va a ser en la mañana, no se sabe si será el mediodía, no se sabe si será por la tarde, por la noche, o por la madrugada, pero déjame decirte, que en el momento que llegue, amado hermano, acontecerá lo que acontecerá, y como tú estés, así te vas a ir, por lo tanto, no le permitas a los enemigos, que te ruere la salvación del alma, no le permitas a los enemigos amado hermano, que te ruere tanto tiempo, que tú le has dado al Señor, aleluya, tanto tiempo, que tú le has servido al Señor, mira para que el enemigo, aleluya, te ruere, lo que el Señor, te ha dado, y lo que el Señor, tiene para con tu vida, gloria al que vive por los siglos, pero en esta hora, yo te digo pueblo de Dios, vamos a seguir hacia adelante, vamos a seguir marchando, aleluya, parados en la brecha, como el Señor quiere, que estemos, gloria a Dios, aleluya, y usted pues lee ahí, amado hermano, lo que nuestro hermano, pastor Rubén Vázquez escrito ahí, ya que no lo puede leer, gloria a Dios, aleluya, o si no le duda hermano José, que lo lea, para aquellos que están, en TV portal, puedan ver, lo que nuestro hermano, pastor Rubén Vázquez, escribió ahí, el pastor Rubén Vázquez, escribió, también yo fui a Puerto Rico, llevar el mensaje de aviso, de lo que viene, en breve para la isla, terremoto, maremoto, guerra entre, fuerzas rebeldes, y delincuentes, contra el gobierno de Puerto Rico, amén, todo esto, amado hermano, es el Señor, dando aviso, gloria a Dios, aleluya, ya la iglesia, del Señor, le queda poco tiempo, una de las cosas, que me decía el Señor, si este año, la cosa va a estar fuerte, cuando entra el 2013, es que la iglesia, va a temblar, es que muchos, van a temblar, aleluya, déjame decirte, amado hermano, verdad que, hay que estar, en la presencia de Dios, aleluya, hay que estar, buscando, el rostro, de nuestro Dios, hay que pedirle al Señor, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame a hacerte fiel, mira, amado hermano, yo te voy a decir una cosa, si una de las personas, que fueran a guardar enojo, y coraje, contra los hermanos, podemos ser nosotros los pastores, porque nosotros los pastores, estamos bajo ataque, no solamente del enemigo, sino de aquellos, amado hermano, que se levantan, aleluya, en la casa del Señor, en la iglesia, hacerle la vida imposible, a los pastores, hacerle la guerra, gloria a Dios, aleluya, mas sin embargo, a los pastores, Dios nos ha enseñado, a perdonar, Dios nos ha enseñado, amado hermano, mira, a tratar con cada oveja, a tratar de sobrellevarla, a tratar de ayudarla, y cuando tenemos que hablar, la palabra fuerte, la hablamos, y cuando tenemos que decirle, a la oveja, aquíétate, aquíétate, se lo decimos, gloria a Dios, cuanto más tú como ves, amado hermano, no me digas, que no puedes perdonar, a tu hermano, no me digas, que no puedes perdonar, a tu hermana, gloria a Dios, mira, tienes que hacerlo, aleluya, ¿sabe por qué? porque eso, lo que crea, en tu corazón, ¿sabe qué es? raíces de amargura, y cuando hay raíces de amargura, amado hermano, mira, el cuerpo físico, se enferma, se enferma el alma, se enferma la mente, se enferma el corazón, gloria a Dios, aleluya, pero yo te digo una cosa, en esta hora, pierdo de Dios, aleluya, solamente, vamos a ponerle las manos del Señor, y vamos a pedir al Señor, que Él se glorifique, en nuestra vida, gloria a Dios, aleluya, y que sea Él obrando, en cada uno de nuestros corazones, por lo tanto, iglesia del Señor, yo te digo en esta tarde, hay que avanzar con el Señor, hay que avanzar, a ponerse, en las manos del Señor, y sabe una cosa, el enemigo, le está tirando, ¿sabía quién? a los líderes, a los líderes, amado hermano, que hemos quedado en pies, a los líderes, amado hermano, que no nos hemos doblegado, ante los baales, a los líderes, amado hermano, que todavía estamos parados, en la brecha, que todavía estamos clamando, que todavía estamos orando, que todavía estamos buscando, aleluya, la presencia, y el rostro del Señor, a ese pueblo, es que el enemigo, le está tirando, mira con todo lo que tiene, pero yo te digo una cosa, pueblo de Dios, aleluya, cuando tú te mantienes, parado, firme, aleluya, vienen los vientos, vienen las tormentas, viene el enemigo, como río, pero el Espíritu, nos lleva, levanta la bandera, contra él, ¿sabe por qué? porque más grande, es aquel que está con nosotros, y aquel que está en el mundo, aleluya, y el enemigo, no puede llevar a cabo sus planes, ¿sabe por qué? porque ante la presencia de Dios, y ante el poder de Dios, caen las fortalezas del diablo, no hay fortaleza del diablo, amado hermano, que se mantenga de pie, esa aleluya, frente a la presencia del Dios del cielo, no hay poder antagónico, amado hermano, que se mantenga de pie, frente al poder del Dios del cielo, y frente a aquellos siervos, amado hermano, que todavía estamos parados, peleando la batalla, que todavía estamos parados, amado hermano, haciéndole la guerra al enemigo, que le estamos diciendo al diablo que no, que le estamos diciendo al mundo que no, que le estamos diciendo a las adversidades que no, aleluya, ¿sabe por qué? porque nosotros sabemos, en quien hemos creído, y tú como pueblo de Dios, tú sabes en quien tú has creído, gloria a Dios, aleluya, por lo tanto, amado hermano, en esta tarde, déjame decirte, que es todo lo que el Dios del cielo, me ha dado, luego no me pregunte, porque no me voy a acordar, gloria a Dios, pero sí, lo tengo escrito, aleluya, ¿sabe por qué? porque hay que avanzar, con el Dios del cielo, tenemos que avanzar, amado hermano, a ponernos, en las manos de aquel que nos ha llamado, y nos ha tomado por soldado, tenemos que avanzar, amado hermano, a pararnos en la brocha, interceder, aleluya, mira como pastores, amado hermano, vamos a preparar los ministerios, ¿sabe que me decía el Señor? aleluya, cuando llegues a la iglesia, llama a la iglesia a cuenta, porque quiero a los ministerios, en órbita, quiero a los ministerios, bien parados, porque si los ministerios, no se paran, como yo quiero que ellos se paren, los voy a sentar, y no se van a poder levantar, y voy a traer, los que van a tomar el lugar de ellos, ya los tengo preparados, gloria al que vive por los siglos, ¿sabe por qué, amado hermano? Hace falta obreros, hace falta gente, amado hermano, aleluya, que lleve la palabra, pero no la palabra adulterada, sino la palabra, amado hermano, como está escrita, por eso es que los pastores, aleluya, tenemos que educar las ovejas, por eso es que los pastores, amado hermano, tenemos que hablar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, no podemos desmayar, no podemos, amado hermano, dejar, aleluya, que en la casa del Señor, la gente haga y deshaga, porque Dios, a ti y a mí como pastores, nos van a llamar a cuenta, gloria a Dios, si se pierde el pueblo que Dios ha puesto en nuestras manos, gloria al que vive por los siglos, pero yo te digo una cosa, amado hermano, vamos a pedirle al Señor que Él se glorifique en medio de la iglesia, quiero que me vean lo que el hermano Rubén Vázquez escribió hoy. El pastor Rubén Vázquez escribió, el gobierno de Estados Unidos responderá con su ejército, habrá muchos muertos, la iglesia abrirá sus puertas 24 horas al día, se darán tres cultos al día en medio del dolor y sangre, se producirá el albamiento más grande, no quedará ni un solo punto de droga en mi bella tierra, Puerto Rico. Alabado sea el nombre de Jesús, en esta hora, amado hermano, vamos a pararnos como Dios quiere que nos paremos. Los pastores, no tomamos de hablar la palabra de Dios, el que es oveja permanece. Nosotros que llevamos tantos años sirviéndole al Señor, ¿sabe por qué estamos de pie? Porque fuimos ovejas, y fuimos ovejas que muchos pastores nos hablaban fuerte, yo como oveja fui maltratado por un pastor, pero ¿sabe una cosa? Aquel maltrato me hizo permanecer de pies. Y hoy en día, yo le doy gracias a Dios, nunca le faltó el respeto a aquel pastor, pero sí aprendí lo bueno que tenía aquel pastor, que le gustaba orar, que le gustaba ayudar, le gustaba meterse con Dios, y le gustaba leer la palabra, y eso, yo lo aprendí de él. Lo malo, amado hermano, lo eché a un lado, y por eso hoy en día, llevo 43 años sirviéndole al Señor. Pero en esta preciosa tarde, te digo pueblo del Señor, mira, ponte en las manos de Dios, ya Cristo viene, ya el Señor está a la puerta, ya la trompeta va a sonar, aleluya, y amado hermano, mira, tienen que haber culto de reconciliación, aleluya, tienen que haber llamado, ¿sabe? Porque hay pueblo, amado hermano, que tiene que reconciliarse con el Señor, hay pueblo, amado hermano, que tiene que decir al Señor, mira Señor, perdóname, porque te he fallado, porque he hecho lo que yo he querido hacer, gloria al que vive por los siglos, amado hermano, si es que queremos escapar de lo que viene, gloria a Dios, aleluya, así que en esta tarde, esto es lo que el Dios del cielo me ha dado, me pasé de la salida, gloria a Dios, aleluya, porque venía por ahí enchuflado, gloria a Dios, y me pasé de la salida, y estoy aquí en un tapón, pero pude dar lo que el Señor me ha dado para el pueblo, gloria a Dios, aleluya, y hay que avanzar a ponerse en las manos del Señor, hay que avanzar a hacer lo que el Señor quiere que se haga en medio de la iglesia, antes que sea demasiado tarde, gloria a Dios, por lo tanto, mira, busque esos gaveteros, y comienza a botar lo que tienes en tu gaveta, que al Dios del cielo no le agrada, gloria a Dios, despojate, despojate, amado hermano, de las cosas, de la capa vieja, esa capa vieja que está con las cosas del mundo, despojate de esa capa vieja, porque dice la palabra del Señor que nada sucio entrará en el reino de los cielos, aleluya, nada sucio va a entrar a la presencia de Dios, nada sucio va a entrar en el reino de los cielos, y muchas veces, como decía yo ayer mientras hablaba en la iglesia que estaba, queremos ser los que nosotros queremos ser, y Dios nos ha llamado para ser diferente, si tú le sirves a Dios y todavía vives como el mundo, sabe una cosa que está diciendo que el Espíritu Santo no te puede transformar, porque el Espíritu Santo es más que poderoso, aleluya, para transformar, el Espíritu Santo es el que es el ardillo de pecado, el Espíritu de Dios es el que te guía a toda verdad y a toda justicia, pero hay gente que el Espíritu Santo no le trabaja a ello, no le diga a Dios porque todavía están viviendo la vida como le da la gana, y la vida no se puede vivir como nos da la gana en medio de la casa del Señor, porque es la casa del Dios del Cielo, y en la casa del Dios del Cielo se vive como manda la palabra y como manda el Dios del Cielo, los que no se quieren someter, pues que se vayan a un lugar donde le dejen hacer lo que le da la gana, pero los pastores que Dios nos ha llamado a publicar la verdad y hablar lo que está escrito, pues mira, seguiremos hablando lo que el Dios del Cielo nos da, y da pena, amado hermano, porque la mayoría de lo que le hacen la guerra a los pastores son los líderes, líderes mediocres, líderes que no oran, líderes que no buscan a Dios, líderes, amado hermano, que están a media en la presencia del Señor. Padre, en esta hora te doy las gracias por tu amor y por tu misericordia, porque tú eres grande y porque tú eres poderoso, en este momento tu pueblo está delante de ti, yo te pido, Señor, que tú te glorifiques como tú solo sabes hacerlo, aleluya, la iglesia está delante de tu presencia, gloria a Dios, aleluya, y te damos la gloria, Señor, por lo que tú has hecho, gloria a Dios, aleluya, y te pedimos, Señor, que seas tú orando de una manera especial en medio de la iglesia, en medio de tu pueblo, Señor, aleluya, pidiéndote, Señor, que seas tú haciendo tu voluntad, oh Dios de la gloria, en el nombre poderoso de Jesucristo, aleluya, te pido, Dios mío, que tú te glorifiques, Señor, aleluya, pidiéndote que seas tú orando como tú solo sabes hacerlo, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús, y nosotros nos encargaremos de darte a ti toda la gloria y toda la honra, Padre, porque es tuya en el nombre de Jesús, amén, y amén, Dios te bendiga, pueblo, en esta tarde, mira, y guarda comida, guarda agua, guarda dinero, amado hermano, aleluya, porque no se sabe si en estos días te toca a ti, o no se sabe si me toca a mí, así que Dios te bendiga, reciban todos un abrazo en el amor de Cristo, aleluya, así que en esta hora, acuérdate como decimos siempre, amado hermano, para adelante como el elefante, pero sin trompa, para atrás ni para coger impulso, con Dios todo y sin él nada, este es la emisora radio, revolución, y la programación, aleluya, valantiales de vida, por lo tanto, Dios te bendiga, Dios te guarde, sigue para adelante, y se despide el aire, tu hermano y amigo, Pastor Esteban Meléndez, Dios me lo bendiga a todos, y reciban todos un abrazo, en el amor del Señor, y te dejamos con el merejido en el Señor, Dios te bendiga. La señal se está cayendo, y hay algo que tengo que decirle al pueblo, pero si la señal se da mucho, lo que voy a hacer esta noche, pues hablaré, y le diré al pueblo, gloria a Dios lo que tengo que decirle, gloria al que vive por los siglos, y vamos a pedir al Señor, que cada día, Él se glorifique en cada una, de nuestra vida, y que sea el Señor, obrando, y haciendo lo que Él tenga que hacer, con cada uno de nosotros, pero en esta preciosa tarde, saludo al pueblo del Señor, saludo a todo aquel que esté escuchando, a todo aquel que esté en sintonía, no había podido entrar, ya que no estaba, gloria a Dios en mi hogar, y por acá, pues muchas veces, cuando estamos así en el hotel, pues no entro, gloria a Dios, aleluya, repito nuevamente, amados hermanos, si de momento, se va la emisora del aire, y usted ve que se va todo, pues tenga paciencia, gloria, estamos viviendo el último tiempo, Cristo viene pronto, y en tanto que Cristo viene, mira tú y yo, tenemos que madrugar a buscar la presencia, y el rostro de aquel que nos ha llamado, y nos ha tomado por soldados, no es tiempo, de desmayar, sino que es tiempo, de seguir hacia adelante, y le damos las gracias a nuestro Dios, ¿verdad?, porque nuestro Dios es lindo, nuestro Dios es grande, y acuérdate, que Cristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, gloria a Dios, aleluya, que vive y reina, por los siglos y los siglos, nuestro corazón es el Dios, que tú y yo le servimos, ese es el que vive, y reina, en tu corazón, y en mi corazón, gloria a Dios, y no podemos desmayar, amado hermano, sabe que el enemigo, quiere que tú desmayes, el enemigo quiere que tú sueltes, el enemigo quiere que tú te desvíes, pero hazme decirte, que no es tiempo de desviarse, es tiempo de mantenerse parado, firme, mira, y si el enemigo, te está haciendo la guerra, mira, cántale, alabanzas al que vive por los siglos, no dejes, que el enemigo te vea triste, te vea congojado, no dejes que el enemigo te vea atribulado, no, que el enemigo te vea con gozo, ¿sabe para qué?, para que el enemigo sepa, que el Dios que tú tienes, es un Dios de poder, que en medio de la prueba, que en medio de la lucha, Él te da victoria, que en medio de la adversidad, tú estás en victoria, que en medio del problema, tú tienes a alguien que te ayuda, que te sostiene, aunque todos te abandonen, aunque todos te dejen, acuérdate, que hay uno que no te deja, y no te desampara, y ese se llama, el Cristo de la gloria, gloria al que vive para siempre, y por eso, amados hermanos, le damos las gracias a nuestro Dios, ¿verdad?, porque nuestro Dios es grande, y nuestro Dios es poderoso, y nuestro Dios es maravilloso, y por eso, mira, tenemos que seguir hacia adelante, gloria a Dios, porque hay una victoria prometida, déjame decirte, amados hermanos, que dos mil años atrás, más de dos mil años, el Cristo de la gloria, te dio la victoria, en la cruz del Calvario, ahí Él nos entregó, la victoria en nuestras manos, por eso, mira, el enemigo, está, pisa a Dios, ya que, estamos manejando, de vuelta a la casa, gloria a Dios, está lluvioso, y está el tiempo, un poquito malo, pero aquí estamos adorando, al que vive por los siglos, y para siempre, no hay nada, imposible para nuestro Dios, siempre, lo adoramos, siempre le glorificamos, gloria a Dios, adeluya, y en esta tarde, pues le quiero decir al pueblo, que estamos en victoria, con Cristo Jesús, siempre, amado hermano, tenemos que declarar victoria, aunque sea, lo contrario, nunca, declares derrota, nunca te declaras, que está derrotado, gloria a Dios, porque es lo que quiere, oírle al enemigo, que tú estás derrotado, que tú estás triste, que está desanimado, que está desamparado, pero déjame decirte, amado hermano, que cuando tú comienzas, a confesar victoria, en Cristo Jesús, déjame decirte, que el Señor, toma dominio, y el Señor, se glorifica, en medio, de las adversidades, solamente, pongámonos, en las manos del Señor, y así veremos, amado hermano, lo que el Señor va a hacer, ¿sabe? ¿sabe cómo? Bajo la planta, de los pies del Maestro, ahí es donde el enemigo, está pisado, tú y yo no lo podemos pisar, ¿sabe por qué? Porque si tú y yo lo pisamos, Él nos levanta el pie, gloria a Dios, aleluya, y nos vence a nosotros, gloria a Dios, aleluya, y quiero decirle, amado hermano, al pueblo del Señor, en esta preciosa noche, que en la madrugada, me acosté a dormir, gloria a Dios, aleluya, y mientras oía esa alabanza, que sonaba en mis oídos, oía la voz del Señor, amado hermano, que comenzó a hablarme, gloria a Dios, aleluya, y quizás alguna de estas cosas, que voy a decir, pues ya, el Señor las ha dicho, pues sabe una cosa, el Señor lo que hace es, dando un recordatorio,